A dos años de la partida de Fidel Castro, esta jornada se tiene previsto que se esté llevando a cabo una importante actividad en la vicepresidencia. Estará participando la presidenta de la Cámara de Diputados. Esta actividad está prevista para las 19 horas. La población en general, estudiantes de diferentes universidades también podrán trasladarse, participar en estas actividades y continuar con el pensamiento, con las obras, con el legado de Fidel Castro. Similares actividades se estuvieron realizando la pasada jornada en Cuba a la cabeza del presidente de ese país, donde también ha participado la población en general. Pues estaremos conociendo todos estos puntos y de qué manera se estará desarrollando la actividad de esta noche junto a Alberto Echazú, quien es miembro del Comité 90 Años de Fidel Castro, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Buen día, Laura. Muchas gracias. Agradecer al canal por abrirnos este espacio para difundir un poquito este evento importante que vamos a tener esta noche. Se recuerdan dos años de la desaparición física de Fidel. Sin embargo, se continúa con el legado, con el pensamiento, con la lucha que él nos ha dejado. Actividades en Cuba y actividades en la paz. Así es. Pues en realidad las actividades se dan alrededor de toda Latinoamérica, de todo nuestro continente, porque la figura de Fidel Castro representa las esperanzas de los pueblos y de las revoluciones acaecidas en el siglo XX. Y bueno, en Cuba, aquel levantamiento victorioso del pueblo. Pero acá en Bolivia su legado es uno de los más fuertes porque ha calado hondo en la población y en nuestro proceso de cambio. Esta noche tenemos este importante evento en el que justamente se va a hablar, se va a evocar su obra, su pensamiento. Y vamos a recordarlo no como un, no justamente como un recuerdo solamente, sino como obra viva y la influencia que tiene en el pueblo boliviano hoy. En nuestro proceso de cambio que es, que evoca su pensamiento y su obra de manera activa en el proceso de cambio actual. Esta es la finalidad que se tiene, continuar. Continuar mostrando el trabajo que ha realizado y que sigue hasta el momento y que va a continuar también en estas nuevas generaciones, como lo hemos podido observar no solamente en Cuba, sino en diferentes países donde se rindió un homenaje. ¿Quiénes estarán participando? Autoridades muy al margen de la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Otras autoridades que estén presentes? ¿Estudiantes también invitados? Pues por supuesto, estudiantes, militantes, todas las personas comprometidas con la lucha por los pueblos y con continuar el legado de Fidel. El acto principal esta noche es la exposición de la presidenta de la asamblea, Gabriela Montaño, pero también se va a tener una exposición de un documental titulado Fidel por siempre. Ahí se hará un recorrido por toda su obra política, toda su vida de lucha y por supuesto también un repaso por sus obras, porque Fidel también aportó ideológicamente en la lucha de ideas y al acervo también de la teoría política y de la historia y de la comprensión distinta de la historia, desde la visión no de los ganadores y de los que escriben la historia, sino desde los pueblos. Entonces también se hablará acerca de su obra y bueno, este documental es muy importante para recapitular todo lo que hizo Fidel a lo largo de su vida, pero también habrá números musicales y bueno, la intervención de los compañeros de la vicepresidencia. Por ejemplo, en Cuba también participaron diferentes músicos de diferentes géneros, quienes también han rendido un homenaje y han, una vez más, han destacado la lucha que ha tenido Fidel. La próxima semana también se tiene previsto que se estén realizando diferentes actividades en homenaje, recordando estos dos años de la desaparición física de Fidel Castro en Cuba. En Bolivia también habrán actividades similares, ¿estarán participando músicos al igual que el día de hoy? Sí, seguramente sí. Yo soy miembro del comité 90 años de Fidel que se conformó justamente hace dos años, el año 2016, previa a la desaparición de Fidel, para celebrar sus 90 años. Y bueno, tuvimos un evento muy lindo en el Banco Central, donde igualmente hablamos acerca de toda la trayectoria y de todo lo que ha significado Fidel para los pueblos del mundo, no solamente latinoamericanos. Y se van sumando además año tras año. Así es, justamente como te decía, hicimos el 2016 un evento, también el año pasado, este año lo mismo, y lo seguiremos haciendo y seguramente las actividades van a continuar. Esta noche, no quería dejar pasar, va a estar el compañero Álvaro Adel Flores Santalla, que es un cantautor boliviano, que bueno, va a expresarnos el pensamiento que ha legado Fidel, pero ya desde nuestra perspectiva, ¿no? Como la figura histórica de Fidel Castro ha calado hondo en los bolivianos. Y además que las futuras generaciones y estas nuevas generaciones que también han formado parte en estas actividades, destacan la lucha que se ha tenido, destacan el legado, el pensamiento, las obras que ha dejado. Así es, porque bueno, la revolución sigue en pie y esto tiene mucho que ver con Fidel Castro. Fidel ha significado la resistencia, la resiliencia y el triunfo de la revolución por sobre el intento de la imposición de los poderes extranjeros y es el máximo legado que deja Fidel, la resistencia, la lucha y el triunfo de la revolución, de la autodeterminación de las naciones, de la soberanía de los pueblos y del trazado y de la construcción de un camino propio y de una sociedad nueva construida por el propio pueblo. El presidente de nuestro país también a través de las redes sociales ha destacado y ha homenajeado estos dos años de la desaparición física de Fidel Castro, pero también ha destacado lo que señalábamos, ¿no? La lucha que ha tenido y que ha dejado en nuestros pueblos y de esta manera que también sea un ejemplo para que continúen, no solamente en estos países de la región, sino muchos países que también lo han seguido. Así es, y justamente el presidente Evo Morales, que es un líder reconocido a nivel mundial, es también producto del legado de Fidel Castro, es uno de sus grandes mentores, es una de las grandes inspiraciones que ha tenido el presidente Evo Morales, además de haber sido un amigo y compañero en vida a lo largo y ancho del planeta, porque Fidel Castro ha sido la expresión de lo que es la Revolución Cubana, la solidaridad internacional del revolucionario. Cuba ha llevado al mundo entero sus esfuerzos y esto gracias a la voluntad política, no solo de su pueblo, sino de su líder, Fidel Castro, y esto es reconocido por los pueblos del mundo en todos los rincones, porque en todos los rincones ha llegado la ayuda solidaria de los cubanos y se lo reconoce a Fidel como el padre de la Revolución Cubana. ¿Esta actividad esta noche será solamente en La Paz? ¿Se estará replicando en el interior del país esta noche también? ¿O se tiene previsto que en el transcurso de la semana también se estén realizando actividades similares con estudiantes, con quienes también sigan el pensamiento, el legado de Fidel Castro, autoridades que vayan a organizar? Se tiene previsto que se organice, sí, en Cochabamba. ¿Hoy también? No, me parece que no, la fecha no está confirmada, porque, bueno, se hizo importancia en el evento de hoy central, donde va a participar la presidenta Gabriela Montaño. Entonces, la invitación es para hoy, esta noche, en el Hall de la Vicepresidencia y esperamos poder replicarlo en el interior, pero los esperamos esta noche en el Hall de la Vicepresidencia a las 7 de la noche y, bueno, estaremos también con actividades. El Comité 90 Años de Fidel está en constante movimiento y en constante actividad para celebrar no solamente la obra de Fidel, sino todo el esfuerzo que él ha realizado se ve reflejado en muchas conquistas de los pueblos latinoamericanos y son esas cosas las que celebramos y estamos realizando constantemente eventos para conmemorar y homenajear distintos hitos en la historia latinoamericana y de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, esta noche tenemos nuestro evento central, que es el que ha llevado a que fundemos este comité, que integran distintas personas, organizaciones, individuos, que provienen de distintos colectivos y organizaciones, pero todos están unidos, estamos unidos y nos organizamos, por continuar el legado del comandante Fidel Castro. Van a participar diferentes organizaciones sociales que también estén llegando desde el interior del país porque año tras año que se han realizado actividades también se organizaron para estar en el lugar donde se realiza el acto central y de esta manera poder formar parte y también acompañar, ¿no?, lo que es todo este cambio que hemos tenido, esta lucha, estas obras, el pensamiento, seguir transmitiendo de generación en generación y que no quede ahí, que se conozca cada vez más cuál ha sido el trabajo que ha tenido Fidel Castro y el ingreso, ¿es libre? ¿Puede asistir la población? Por supuesto, el ingreso siempre es libre, como en todas las actividades que se realizan en la vicepresidencia, por eso la invitación es abierta. Por supuesto que siempre tenemos la visita de compañeros y militantes del interior del país, esta noche de seguro no será la excepción porque los compañeros de los movimientos sociales siempre nos acompañan, ellos son siempre nuestros invitados principales y de seguro que van a estar ahí. Esta noche tendremos también, como te decía, la presentación del documental Fidel por Siempre y este es el documental que también esperaremos difundirlo en el interior del país para que se pueda replicar este evento en todas partes. Claro, es muy esperado, además, y ya la gente lo pide. Así es, así es, y bueno, ya hemos empezado los esfuerzos para difundirlo y para que se lo pueda conocer en todo el país, pero bueno, vamos paso a paso y esta noche tendremos la agradable exposición de la presidenta Gabriela Montaño. Entonces, importantes actividades, intensas actividades, no solamente el día de hoy, se están programando también en el transcurso de la semana. El acto central es hoy, en el hall de la vicepresidencia, a partir de las 19 horas estarán participando estudiantes de diferentes universidades del interior del país, organizaciones sociales, acto que estará a la cabeza de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. El ingreso es completamente libre, usted también puede asistir, puede trasladarse hasta la vicepresidencia, participar en estas actividades, continuar con el legado, con el pensamiento, con las obras, con la lucha, continuar transmitiendo de generación en generación que se conozca cuál ha sido el trabajo que se ha tenido, no solamente en Cuba, sino que ha dejado como ejemplo también en los países de la región. Te agradezco mucho. Gracias a ti, gracias Lorena y a Villayala por el espacio. Los esperamos esta noche en el hall de la vicepresidencia. Seguro que sí, ahí estaremos presentes. Y que sea un éxito total y que también se pueda replicar en el interior del país porque a través de las redes sociales piden que se realice este tipo de actividades. Esperamos lo mismo. Que sea un éxito. Muchas gracias. Bien, cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos, le hemos dado a conocer cuáles son las actividades, las cuales estarán iniciando hoy, este lunes 26 de noviembre, en el hall de la vicepresidencia recordando estos dos años de la desaparición física de Fidel Castro. No se quede fuera, usted también puede participar. El ingreso es completamente libre.